El proyecto absurdo del cablebus en Cuauhtepec ha cobrado ya su primera víctima. El maestro Pavel Sosa Martínez no es ya más el coordinador del órgano regulador del transporte. Su lugar será ocupado por Natalia Rivera, quien venía desempeñando el cargo de directora de seguridad vial en la CEMOVI. En la cuenta de Twitter del maestro Pavel Sosa aparece ahora sola la leyenda, esta boca es mía. Reveladora de lo que pudo haber pasado, la presión para que renunciara después que éste reveló a la prensa que sólo el 11% de las más de 300 mil personas potencialmente usuarias en Cuauhtepec podrían hacer uso del sistema de transporte de pasajeros llamado cablebus. En Cuauhtepec reconocemos la valentía y ética profesional del maestro Pavel Sosa que prefirió cuidar su prestigio e imagen profesional a continuar sosteniendo los argumentos que el proyecto cablebus fuera a ser benéfico para la mayoría de la población, que más bien pudiera agravar el problema e inclusive repercutir negativamente en otras direcciones, tales como expropiaciones de centenares de viviendas, cerramiento de espacios deportivos y sobre todo del impacto en la salud pública por la permanente invasión de la privacidad de las viviendas que sobrevuelen día y noche. Todo esto, además del daño a las finanzas públicas por el coste de más de 3 mil millones de pesos para dar servicio solo al 11% de la población, incluidos aquellos que viajan en direcciones diferentes a indios verdes o puntos intermedios. Ante el absurdo y sin razón del proyecto cablebus para Cuauhtepec, actualmente los vecinos estamos en una campaña de recolección de firmas para demostrar, por un lado, que la supuesta consulta a la población solo fue una simulación y que la gente prefiere una solución de vías terrestres adecuadas, más económica, más eficiente, más racional e integral para todo el valle de Cuauhtepec, que además pueda resolver de paso el problema de las grandes corrientes de agua fluvial e inundaciones.